Hola a todos, hoy vamos a aclarar una duda que me hicieron llegar por mensaje. La duda era si se podía determinar el área de una región triangular aplicando el cálculo integral. Y la respuesta es sí, y eso lo vamos a ver a continuación. Por geometría nosotros sabemos que el área de una región triangular, tal como se observa aquí, aquí, este triángulo que tiene longitud de la base B y longitud de la altura H, el área de esta región está definido como la base por la altura sobre 2. Esta relación podemos aplicar en este problema, por ejemplo acá nos piden determinar el área de esta región triangular. Conocemos la longitud de su base 3 y la longitud de la altura 4. Entonces el área se calcula directamente empleando esta relación, y decimos que el área de esta región triangular es igual a la base 3 por la altura sobre 2. 3 por 4 entre 2. Entonces el área de esta región triangular es igual a 6 unidades al cuadrado. Ahora, ¿cómo podemos determinar el área de esta región triangular empleando el cálculo integral? Para ello empleamos una relación matemática que nos permite calcular el área bajo una curva. En este caso la curva es una función tal como y es igual a f de x. Entonces el área se determina empleando la integral definida que va de un extremo a otro extremo, en este caso el punto A y el punto B, la función f de x diferencial de x. Por ejemplo, yo quiero calcular el área de esta región triangular, lo que hago es ubicar en el plano cartesiano esta figura. Ubicamos en el plano cartesiano esa figura y se forma el siguiente gráfico. Entonces tenemos el triángulo cuya longitud de su base es 3 y la longitud de su altura es 4. Se observa que esta figura está contenida en el plano cartesiano. Entonces para poder determinar el área de esta región triangular, necesitamos la función, en este caso esta función que aquí viene a ser una recta. Entonces necesitamos obtener la ecuación de esta recta. Y como nosotros sabemos, la ecuación de toda recta que pasa por el origen de coordenadas se define de la siguiente manera, la ecuación y es igual a m por x, donde m es la pendiente. De aquí se puede observar directamente que la pendiente es 4 sobre 3, o sea 4 tercios. Entonces la ecuación de esta recta es igual a 4 tercios de x. Entonces la función y, que es igual a f de x, es igual a 4 tercios de x. Entonces empleamos esta relación matemática para calcular el área de esta región triangular. Entonces reemplazamos. El área es igual a la integral que va de un extremo a otro extremo. Los extremos son aquí el origen de coordenada 0 y este punto de aquí 3. Entonces la integral definida va de 0 a 3 de la función f de x. La función f de x es igual a 4 tercios de x. Copiamos aquí 4 tercios de x, diferencial de x. Entonces necesitamos hallar la integral de esta función. Y como bien sabemos, esa integral es igual a 4 tercios de x al cuadrado sobre 2. Y eso evaluado en los puntos 0 y 3. Ahora lo que hacemos es simplificar mitad 1, mitad 2. Y nos va a quedar la función 2 tercios de x al cuadrado y es evaluado de 0 a 3. Evaluamos. Ponemos aquí 2 tercios y evaluamos en estos puntos. 3 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Operamos aquí 3 al cuadrado 9 por 2, 18 entre 3, 6. Entonces el área de esa región triangular es igual a 6 unidades al cuadrado. Bueno, entonces se han dado cuenta que el área es el mismo. Entonces sí se puede emplear el cálculo integral para hallar el área de figuras planas, pero no es recomendable dado que es un poco operativo. Lo recomendable es utilizar las relaciones geométricas que nosotros conocemos. Muy bien, entonces vamos a pasar a resolver otro problema. Gracias. 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 Gracias.